¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Vamos a tratar de conseguir el gigante eléctrico que ya va tocando. Estamos aquí en el jueguito y ya va tocando el conseguir una nueva cartita. A ver si logramos esto. ¿Qué tal, Gabriel? Vamos, a mí me gusta el hornito. Bueno, empezamos con el laugh. Buah, el gigante eléctrico 100% hay que cogerlo. Vamos a acompañarlo de un verduguito y las flechas por ese barril. ¿Vale? Vamos allá, vamos allá. Gigante eléctrico, vale, cuesta 8, pero creo que... Buah, y tengo duende gigante también. Vamos a empezar con hornito, que me gusta a mí mucho el hornito. Vamos para allá. Y ese veneno que se lo di yo, principalmente. Vamos a empezar con duende gigante. Salta una bolita. Me da un poquito más igual el recibir el dañito en este caso. Porque tengo buen material. Se me dio la miel gigante por algo ese. Me dio eso por razones obvias, ¿no? Por lo que vemos... Me lo odio por razones obvias. Vale. Juego en tablet, en el iPad... Mi iPad. Oh, no pasó delante. Mierda, quería pasar delante. Ya recibe ahí un poquito de daño eso. El veneno. No es gran cosa el veneno. Va a recibir muchísimo daño. Muchísimo daño. Ha gastado ya el veneno, que es lo que me fastidiaba un poquito ese horno. Vamos a tirar otro duende gigante. Y ahora sí que me lo como, pero bien ese barril. Tanquea eso un poquito. Los duendes son un poquito tarde, pero bueno. Sirve, sirve. Esa torre ya va a caer con esos duendes que lleva el gigante. Y ya está. Edward, gracias por estar aquí. Edward Iván, bienvenido al canalcillo. Encantado de tenerte por acá. A ver, vamos a tirar verdugo por detrás. Por detrás. Y vamos a ver. Esto ya vamos a morir eso. Vamos a poner el gigante eléctrico. Tengo rayitos. Recordad que tengo rayo. Vamos a acompañar esto. Daniela, muchísimas gracias. Un día más por estar aquí. Vamos a defender la parte derecha con esto. Y eso es retrasar un poquito todo. Eso aún así va a ser bastante daño. No he utilizado estos duendes, más que para defender una vez el barril. No me interesa mucho. Pero bueno. Nos llevamos otra torrecita. Vamos a tirar ya esto rápido. Es que me da igual, me da igual todo. Ya está ganada la partidita. Esta primera ronda pues no tiene mucha relevancia. Pero bueno. Bien counter con el tornado. Pero es que el gigante eléctrico está mega rato. Y si me das gigantes... ¿Dónde gigante? Y gigante eléctrico pues te voy a hacer puses todo el maldito rato. Es que lo saben hasta... Hasta en la cuenca. Hasta en la china. Hasta en la cuenca. ¿Qué digo yo? Vamos a tirar esto. Confiando. Confiando en que me dé el gigante. Pero va a ser que no. No me dan el gigante eléctrico a mí, tío. No me da el gigante eléctrico a mí. Muy mal. Le he liado. Le he liado muy parda. Voy vaquero. Muchas gracias compañero. Le he liado muy parda. Le he liado muy parda. Porque ese gigante eléctrico contaba con él para la horda. No he tenido esa suerte. Y tengo gigante noble también. Y es que aún encima no he distraído. No me he dado cuenta de que no he distraído esto. Así que F en el chat. Pero vamos. Y el tronco lo tengo yo. Si llega a tirar un terremoto pues aún bueno. Pero parece que me va a dejar tirarle la torre a lo tonto. Desde mi punto de vista es un poco a lo tonto. Lo que dejarse tirar así la torre. Pero bueno. Yo no me voy a meter. Vamos a ir con un gigante otra vez. Y a ver qué pasa. Vamos con un gigante otra vez. Caballero, eh. Voy con un gigante. Vamos a meter esto primero. No tirar por ahora el gigante eléctrico. Vamos a dañar un poquito con esto. No me está afectando a las pillas. Así que eso es bastante positivo. Vamos a tirar esto aquí. Ay, qué mal. Bueno. Algo de dañito podemos hacer. Me va a meter ahora la horda con... Con la mosquetera. En el centro, supongo. O no. Mierda. A ver. El gigante suyo eléctrico en el centro con la horda. Me aniquila la torre. Porque no tengo manera buena de... De pararle... De pararle esto. No tengo manera buena de pararle. Así que. Vamos a tratar de tirarse la torre así. Todo lo que venga por detrás... ¿Se desplaza con el tronco? Sí se desplaza con el tronco, eh. Mierda. Llegan tarde esos duendes. Ya me ha superado el daño. Nada. Esta no tengo muchas posibilidades. Con esa horda me aniquila bastante rápido todo. Necesito ahí... Quitarle ese acompañamiento. Pero con el... ¡No, no, no, no! ¡Caballero! ¡Uf! ¡Cazmiel, muchísimas gracias! ¡Uf! Había tirado mal el golem de hielo, eh. Creo yo que lo había tirado mal. Vale, nos llevamos esta segunda victoria. Vamos allá. Duendes con lanza. Rayito. El gigante. Y... 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 Y el cañón con ruedas. Gracias por ese follow, Cazmiel. Orlin, muchísimas gracias, tío. ¿Cómo estás? Aquí estamos. A ver si conseguimos el gigante nuevo. Mierda. Vamos con esto. Sebas, ¿cómo estás, compañero? Un placer tenerte aquí otro día más. Vale, tenemos mucha morrallita, eh. Tenemos mucha morrallita. Mierda. Estaba dudando si tirar. Ah, bueno, que el... Este es muy malo, claro. Primer gigante que no... Que no le sirve el ejército de esqueletos, tío. Si no le tiras algo más. Un veneno o algo así. Vale, eso puede ser torre... Porque... No, no puede ser torre. Andrés, Morales, muchas más gracias por estar aquí, compañero. A ver, tiramos la torre. Relotas, ¿cómo estás? Eres chido, sí. Chidísimo. Vale. Vamos a tirar esto de la princesa desde atrás. Vamos a tirar este golem de hielo. Mierda. Me lo comí. Tiraba el rayo para ver si podía... Para ver si podía... Fastidiar ahí un poquito. Jorge Murillo, ¿cómo estás? Hice directo hace un par de días. En verdad. Pero, bueno, ya se van a acabar, eh. Los directos porque he encontrado trabajo, así que al menos en este horario, imposible. O lo hago antes, incluso, que vosotros los de Sudamérica, pues ni de broma me veis, o no hago. Trataré de hacer vídeos o cualquier cosa, pero directos ya seguramente lo tenga que dejar. Porque trabajo de tarde, un horario bastante maliño para todo. Vale. Logramos defender ahí un poquito. Vamos a tirar el golem aquí. Que sabía yo que iba a tirar el morterito para distraer todo. Bueno, bastante bien. Hemos tirado la torre enseguida. Esas dos princesas van a golpear ahí un pocket. Y vamos a cancelar esto así, con esto por aquí. Y... No es mucha ayuda, pero algo puede ayudar. Vale. Ese gigante igual nos tira. Vale. No nos tira, no nos llega a tirar. Nada. EPE. A echar el menú. ¿Te voy a morir? No, no voy a morir. El de Facebook. No entiendo lo que dice. Es relotas. Trotas relotas. Ahora vamos a donar esto. Vamos para allá. Continuamos para bingo. Vamos a darle con venenito. Vamos a escoger el ejército. No va a servir de nada. Vamos a escoger la curandera. Y no me sale, no tengo suerte, no me da el gigante. Hay que escoger siempre el gigante. Eso está clarísimo. Desde mi punto de vista creo que está clarísimo. Vale. Vamos a tirar curandera guerrera. Me voy a comer esos duandes. No pasa nada. Es un poquito de daño. Vamos también. Ah, pues me lo ha dado. Me lo ha dado. El bobo tonto este no se ha debido de enterar que está rotísimo. Vale. Vale. Da un poquito igual. Tengo el gigante. Vale. Este no se ha enterado que está rotísimo. Le das un 7 a este directo. Bueno. Al menos estoy aprobado. Pero gracias por tu puntuación, compañero. No soy... Ya sé que no soy bueno. Pero bueno. Me entretengo. Y puedo jugar con gentecilla, que es lo más importante. Vamos a tirar esto delante. Vamos a tratar de aniquilar ese gigante enseguida con la horda. Pero igual me compensa tirar así el venenito. Creo que me puede compensar más. Vale. Bastante bien. Bastante positivo creo yo este encuentro. Vamos a tratar de tirar ya esto. Va a tirar el... Qué pena que atacase primero el P.E.K.K.A. A la curandera en vez de al duende este. Al esqueleto. Vale. Entramos en el por 2. Creo que lo único que tengo que hacer es... Que es atacar, atacar, atacar. Porque está bastante roto este güey. Vamos a tirar venenito. Que matamos a las dos cosas. Con el venenito. Se queda ahí... Bastante bien. Uy, 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 uy. La horda, la horda, la horda. Vale. Vale. Me como un golpe. Pero no me como dos. Salen de ahí. Bastante bien. Bastante bien. Necesitaba ahí algo bueno. Y ya lo tengo. Ya tengo ahí un ataque bueno. Vamos con ejército de esqueletos por el otro lado. Con esto para tanquear un poquito. No. Es hacer presión para que no me tire la torre, eh. Tampoco os creáis que pretendo aquí nada del otro mundo. Vamos a tiros en la cara. 5, 4, 3, 2, 1. Por si me la tiran. No me la tiran. No llega. Nunca sé de qué hablas, Milu. Pero me gustan tus directos. Nunca sabes de qué hablo. Hombre, pues ahora mismo estoy hablando de Clash Royale. Estoy jugando Clash Royale. Pues hablo de esto. Ingresamos al siguiente desafío que son un total de 10 victorias. Vamos a ver qué tal se nos da. ¿Cuántos de ahorita? 2.500. Y lo último no me he fijado. Hombre, el gigante eléctrico, por supuesto. Vamos a llevarnos... Para matar rápido a ese gigante noble, vamos a llevarnos bolita de fuego. Y... Y me voy a llevar el golem del Ixir. Tiene la bruja para defendérmelo bien. En principio pretendo no utilizarlo, pero nunca se sabe. Gracias, compañero. Vamos a empezar con este desde atrás. Me cago en amar. Amar justo me tiene que tirar un... Pierdo torre. De primeras ya pierdo torre. Vamos a tratar de paliar lo máximo posible. Pero es que él ha atacado también bastante. Vamos a ver cómo me defiende esto. Si es que puede defenderme. Tira ahí un terremoto que no sirve de nada. Y ya tengo en rotación el siguiente. Así que... De poco... De poco le va a servir. De poco le va a servir esto. Ni voy a defender ese... Pequeñín. Vale. Vamos a tirar esto desde aquí. Voy a tirar el... Gigante esqueleto desde atrás. Me tira el gigante por el otro lado, ¿eh? Con brujita. Bueno. No es lo más ideal, pero... Algo es algo. El gigante va a llegar, así que... Hay que tener paciencia. Vamos a tirar el esqueleto desde aquí. Vamos a tirar... Esto. 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 Me tira bastante torre. Pero yo... También le voy a hacer bastante dañito. Entonces no debería ir tampoco tan mal. Vale. Más o menos igualado en daño. Ya veis que tampoco me ha hecho... Mucha falta el... El... Golem del Ixir. Y ahora lo vamos a tirar. Vamos a tirar el Golem del Ixir. Vamos a tirar... Esto. Para tanquear. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que esto está furiao. Esto está furiao. Esto está furiao. No llega, no llega. Vale. Bolita de fuego. Y está... Solucionado. Hola, porco. Mi rey, dice. ¿Cómo estás? La verdad es que tus vídeos son... Entretenidos. Bueno, pues gracias, compañero. Vamos a seguir dándole... Dos mil quinientos. ¿Cuánto es? Cinco mil. Qué poquito, tío. Cinco mil. Cinco mil. Bueno. No me voy a quejar. No me voy a quejar porque son veinte mil de oro que me vienen espectacular. No me voy a quejar. Eh... Esto... Este... Este... Los pillos... Y este. Eh... Colen delixir y gigante eléctrico. Supongo que habrá escogido el gigante eléctrico. Pero bueno, visto lo visto, no se sabe, ¿eh? Vamos a salir con estos desde atrás, que nunca se sabe. Gracias por ese like Jason y gracias Porco. Primera vez que hablo con un español, ¿por qué? ¿Por qué? Si los españoles molamos tío, no te... no te remiegues ahí a hablarnos tío, somos buena gente. Vale, parece que esto es bastante dañito, vamos a tirar el fantasma real a esto, vamos a tirar así y vamos a tirar así. No por curar nada, sino por el hecho de que necesitamos dañar a esos, necesito tirar los pillos, menos mal que uno de los duendes mató a ese esqueleto y vamos a tirar otra vez desde atrás esto, que no nos ha ido mal la táctica, al final no nos ha ido mal la táctica. Nunca hablas... nunca había dialogado. ¿Por qué tío? ¿Por qué? Somos buena gente. Vamos a tirarle esto que os parece. No es muy necesario, pero bueno. Tiramos ahí bastante dañito. Agujito Vale. Bastante bien, bastante rentable. ¡Ojito, eh! ¡Y de dónde eres tú, porco! ¿Sabes qué porco en gallego, en portuguéis es cerdo, no? Vamos a tirarle aquí los cerdos reales Vamos a tratar de curar todo esto Vale, no sé si lo he hecho del todo bien Pero aún así hemos tirado torre Me da un miedo brutal este gigante, tío En ladder va a estar mega roto La gente va a estar loquísima Vale, me lo tiras así, pues yo te tiro un cohete Para tratar de distraer ahí un poquito Vamos a tirar, ya que van a tanquear los puerpos, los pillos Tiro a los puerpos reales No me va a tirar torre Yo estoy aún triste de tirársela Vale, tirada Tres que nos llevamos Nos viene bien sobre todo para también el pase de batalla Chicos, hay que conseguir ahí lo máximo posible Nos llevamos un token Vamos para allá Vamos a por la siguiente victoria Parece que vamos bastante bien Vamos a llevarnos el caballero Esto Voy a escoger el verdugo Porque para defender desde lejos también es mejor Necesito también algo que ataque aire Entonces la pandilla Desde lejos si ataque aire Para ese Ese es a hueso, tío Vamos allá Tengo chocita también, eh La chocita del loro Vale, mal rollito señor white Mal rollito señor white Que empiece con ese desde atrás Tengo que tirar esto así Vale No me gusta como ha terminado Pero no ha ido mal He hecho algo de daño por la parte derecha No sé si hay hueco en el clan, eh No es mío propio Digamos que yo estoy en uno Pero no es mío propio Vale, no es que lo haya hecho yo Vamos a defender esto así Dañamos Pero venga Y se tiene que enganchar Es que Alucino, güey Le tiro un ratito a esto Vamos a tirarle un ratito Joder No ha ido mal Pero he gastado muchísimo en el xil Vale Le hemos dañado las dos torres Con Con los barbaritos Que al final van saliendo No he necesitado por ahora El gigante noble Y Vamos a ver Le tiro yo un gigante noble Por el otro lado Ah No me he acordado de esos Pesaos, tío Me va a tirar media torre Por no decir torre entera Pero es que Si no Torre entera Vale Tengo que tirar por el otro lado No le va a quedar mucha vida Vamos a ir poniendo Vamos a ir poniendo